Las alcantarillas, las rejillas, eso impide que los ciclistas se puedan desplazar de una manera segura porque ha habido casos en los que las mismas bicicletas se atoran en esas rejillas. Aquí en Mazatlán nos quejamos mucho del calor, entonces si queremos que las personas se animen a andar en bicicleta pues es importante que haya árboles que provean sombra para que este aspecto se pueda atenuar. También el tema de la iluminación es otro aspecto importante porque si andamos de bicicleta en la noche el andar por las calles que están muy oscuras nos da un cierto grado de inseguridad.